Muy buenas tardes a todos nuestros queridos televidentes de Noti Impacto. El día de hoy vengo a comentarles acerca de la importancia, por qué asistir al odontólogo de una manera frecuente. Los dientes, como todo el cuerpo, pues sufren un proceso de deterioramiento, es decir, las estructuras dentales deben tener un mantenimiento como cualquiera, como el mantenimiento que le hacemos a los cargos. Entonces es prudencial que usted asista al odontólogo como mínimo cada seis meses para hacerse un chequeo, no está de más recordarles cómo se debe hacer la higiene, qué cuidados se deben tener diariamente con los dientes y pues esa es mi recomendación, asistir cada seis meses para hacer un chequeo, mirar las encías, mirar los espacios interproximales y poder asesorar al paciente en cuanto a lo que es la higiene bucal. Por otro lado, quiero también decirles a todos nuestros queridos televidentes que la importancia de tener todos sus dientes, de tener todos los dientes, de que estén completos, pues eso va a radicar en la función masticatoria y pues en la estética también del rostro. Hay pacientes que dicen, yo estoy sano, pero le faltan cuatro o cinco muelas, entonces no está sano, es un paciente que requiere un tratamiento, en la actualidad existen diferentes formas de poder reemplazar los dientes perdidos, como mediante puentes en porcelana, mediante implantes dentales, mediante todas las técnicas que manejan la rehabilitación oral. Bueno, nuestros queridos oyentes, esa era la intervención del día de hoy, los esperamos la próxima semana para seguirles dando algunas recomendaciones del cuidado de la salud oral.